¿Por qué pastor? Porque yo les he empezado a enseñar lo que es tener comunión con el Espíritu Santo, amistad con el Espíritu Santo, honrar la presencia de Dios. Pero cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da asunción, nos da su presencia, nos da su gloria, Él no lo hace solamente para nosotros. Dios está pensando en nosotros, pero está pensando en nuestras generaciones. Dios no está pensando en 20 años bendecirte, Dios está pensando en bendecirte a ti y a tus generaciones por 20, por 30, por 40, por 50, por 100 años, para que la unción y la gloria que Dios está derramando y va a derramar sobre ti, no se muera contigo, sino que sea transferida y sea una bendición que va a ser multiplicada y tus hijos también van a ver esa bendición y tus nietos van a honrar a Dios como tú lo honras y tus tataranietos van a honrar a Dios. Dios dígame un amén, por favor, algo, porque para eso es que Dios lo hace. Pero dice, el versículo 22, dice, pero Elía era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. El tipo sabía lo que sus hijos hacían. No es que él no se daba cuenta, él sabía que los muchachitos estaban haciendo cosas malas. ¿Está conmigo aquí todavía? ¿Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Se prostituyeron. Casi nada. Y Samuel dice, en el versículo 25, dice, Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el hombre, ¿a quién rogará por él? Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Me voy a bajar, bájenme el púlpito. Padre que estás aquí, levántame la mano. El Espíritu Santo me habló y me dijo, hazle esta pregunta a los padres. Déjame la mano levantada. Y pregúntale, padre, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Esto te lo está preguntando Dios. Porque dice que ellos no oyeron la voz de sus padres. Tú me estás escuchando. Padre que estás aquí, tú que honras la presencia de Dios, tienes que estar seguro y encargarte de que tus hijos la honren también. Y si no te oyen, encárgate de alzar la voz y que te oigan. ¿Usted me escuchó? No oyeron la voz de su padre. Usted no le dio la gana. Y a veces hay hijos así. Y entran en rebeldía. ¿Por qué? Porque creen que ellos saben más que su papá. Esa es la única razón por la que alguien entra en rebeldía. Sea una oveja con su pastor, sea un líder con otro líder, sea un empleado con su jefe, sea los hijos contra los padres, sea la mujer con el esposo. Porque el que está bajo autoridad cree que sabe más que el que está gobernando sobre la autoridad. Entonces ellos no oyeron la voz de su padre. Están conmigo todavía los papás aquí. Y los que no, van a ser papás algún día. Y los que no, van a ser padres espirituales y madres espirituales también. O sea que esto es para todo el mundo aquí. Cierrenme la puerta con candado. Ya. Cerraba con candado. Estiende tu mano y le dice, Señor, ayuda al pastor. No oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dios unge al sacerdote Elí. Dios quería ungir a sus hijos. Pero ni Elí ni sus hijos quisieron honrar la presencia de Dios. Entonces inmediatamente Dios dijo, ah, ustedes no me quieren honrar. Dios empezó a redirigir su mirada hacia Samuel. Dice que si era acepto delante de Dios. Dice que Samuel ministraba la presencia de Dios vestido con un esfote, lino fino. Eso tipifica vestiduras. Padre que estás aquí, tú tienes que tener cuidado cómo vistes a tus hijos espiritualmente. Cómo están vestidos tus hijos espiritualmente. Hay hijos que hoy se visten de carnalidad, de desobediencia, de rebeldía, de tiranía, de pecado, de alcoholismo, de la discoteca, de fornicación. Y los papás no hacen nada. Ingrid Güede. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios está levantando un aviamiento en esta iglesia. Y está está diseñado que de la iglesia se levante el aviamiento. Esta es la embajada de Cristo donde tú como hijo de Dios y como soldado de Cristo, yo creo que tú eres soldado de Cristo. Entonces tú aquí vienes a llenarte de armas, a llenarte de palabras, a que Dios te sana, a que Dios te cure. Pero realmente el aviamiento real empieza en la casa. El aviamiento real empieza en la casa. Por eso ese bebé que ya viene, desde ya le tienes que hablar de Dios. ¿Tú no ves que los niños hoy nacen? ¡Nacen! La enfermera los está poniendo en la cuna. Ponme Discovery Kids. La enfermera los está poniendo en la cuna. Le dice, ábreme una cuenta de Twitter y de Facebook. Tiene que empezar en casa. ¿Y quiénes son la autoridad de la casa? Los papás. Los papás que están aquí levanten la mano. Diga, yo soy la autoridad en la casa. Y cuando eres autoridad no tienes que decir que eres la autoridad. Malaquías 4 yo les prediqué que dice que Jesucristo vendría en el poder y el espíritu de Elías. Dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Un verdadero avivamiento se da cuando en la casa se manifiesta el avivamiento. Cuando se manifiesta el avivamiento en el matrimonio. Por eso el seminario de parejas. Porque no hay mejor inversión que invertir en el matrimonio. De ahí del matrimonio pasa a los hijos de los hijos pasa a los otros hijos y de la casa pasa a la sociedad entera. ¿Usted me está escuchando? Dile al de alado comienza en la casa. El avivamiento no comienza en los negocios ni comienza en la finanza ni puede haber avivamiento en el ministerio pastores y ministros que están aquí y nuestra casa ha hecho un desastre. O sea hay pastores y líderes que los demonios le hacen caso pero la esposa no le hace caso. Ingrid ¿Sí o no? Los demonios hacen caso fuera y el demonio sale. Tú le dices hoy a un hijo no veas eso ¿y por qué? diga el avivamiento comienza en la casa si en la familia no se refleja si no se refleja el avivamiento si en la familia no se refleja la honra a la presencia de Dios estamos aquí perdiendo el tiempo debe comenzar en tu familia debe comenzar en tu cama con tu esposa debe comenzar en la mesa del comedor cuando te sientas con tus hijos debe comenzar cuando te levantas cada mañana ojalá pido a Dios que tus hijos vean que eres un hombre una mujer de oración porque nos hemos convertido en padres escúcheme esto padres que venimos ahora a esta generación de hijos que se está levantando haz esto ¿por qué? porque yo soy tu papá no papá eso funcionaba hace 40 años ese cuento ahora y que yo soy tu autoridad y me tienes que obedecer hey no te va a funcionar de hecho no te está funcionando ¿sí o no? ¿por qué? te voy a explicar ¿por qué? porque el sistema del mundo el sistema babalíaco Satanás ha diseñado toda una estrategia y muy bien diseñada y la iglesia anda todavía en el aire para comprar el corazón de nuestros hijos de nuestros niños de nuestros jóvenes y adolescentes es más el corazón de nuestros hijos está de compras está de compras hay hijos que pasan más tiempo en Facebook y en Twitter que con su papá ¿aló? hay hijos que están siendo adoctrinados por sus profesores en la universidad que son ateos y yo no estoy hablando mal de nadie aquí pero son ateos y está bien que crezcan en información en economía en las matemáticas en las ciencias en la ingeniería pero que su fundamento sea la palabra del Dios vivo porque escúchame esto tarde o temprano si tú no te encargas que eso sea así escúchame tus hijos van a declinar eso fue lo que pasó a los hijos de él hijo ¿qué estás haciendo? padre ¿qué estás haciendo con tus hijos? hay alguien aquí conmigo entonces nosotros tenemos que como padres de familia y como padres y madres espirituales que estamos levantando generaciones espirituales que aunque no son de sangre son espirituales si nosotros queremos que nuestros hijos que nuestra esposa nos entienda nosotros primero tenemos que entenderlos a ellos si nosotros queremos que ellos amen nuestro corazón primero tenemos que amar el corazón de ellos y tenemos que ganar el corazón de ellos porque Twitter se los está ganando Facebook se los está ganando el internet se los está ganando el que lo invita a la discoteca se lo está ganando el de la pandilla se lo está ganando el maestro que le enseña que le dice y le muestra grandes cosas se lo está ganando no dejes que los maestros le ganan el corazón a tus hijos porque que van a declinar no no los expertos en economía en el mundo entero no tienen quebrado Estados Unidos y Europa los expertos en economía tienen el mundo quebrado y todavía no quieren creer la palabra de Dios que es por fe como creyendo que si yo creo en Dios él proveerá a todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria mira el tremendo doctorado de economía que te acabo de seguimos dile al lado tienes que ganar el corazón de tus hijos el de tu esposa si ganas el corazón de tus hijos ganas su voluntad usted me escuchó eso tienes que agradecerme porque yo soy tu papá ahora cuál es el problema que le estamos diciendo a nuestros hijos tienes que ser un hombre una mujer de bien tienes que ser un hombre una mujer de integridad bueno yo espero que por lo menos les esté diciendo eso tienes que buscar a Dios tienes que confiar en Dios tienes que ser íntegro tienes que hacer las cosas con excelencia pero lo que tus hijos ven es otra cosa es ahí el meollo del asunto y en el corazón de nuestros hijos se crea una incongruencia tenemos que dejar de ser tan religiosos para empezar a ser relevantes en nuestros hogares hoy los hijos quieren levantarse y ver un matrimonio amoroso que tu hombre te levantes y le des un abrazo a tu esposa que le des un beso que le digas me hace falta que le digas te amo que tus hijos vean en tu casa mujer como te levantas y le haces el desayuno y atiendes a tu marido así tengas 3000 empleadas tú eres la que le sirve porque la empleada le sirve porque le pagan tú le sirves por amor aló ay ninguna me dijo amén usted me está escuchando que cuando le digas a tus hijos vamos a la iglesia ellos no pongan mala cara ni tengas que negociar si vas a la iglesia te meto en la clase de no sé qué cosa a mis hijas no hay que obligarlas a irle a la iglesia a mis hijas hay que obligarlas para que no vengan tanto a la iglesia a mis hijas yo no les tengo que decir que oren ellas ven oración en su casa a mis hijas yo no les tengo que estar diciendo ustedes tienen que hacer esto y esto ellas ven unos padres que por lo menos tienen un corazón inclinado a la integridad a mis hijas yo les enseño que tienen que amar y honrar a Dios con todo su corazón pero primero lo ven en su padre y en su madre que no somos perfectos hay alguien que me está escuchando aquí esto es serio díganle al lado esto es serio porque dependiendo de lo que hagamos hoy escúchame así serán las próximas generaciones a 40 años a 50 años a 70 a 100 años y estamos a tiempo Dios empezó a redirigir su mirada y la quitó de Elí y la quitó de sus hijos y la empezó a poner en Samuel ¿por qué? porque Samuel lo merecía no porque era mejor no porque sabía más no porque Samuel amaba la presencia de Dios y la honraba con todo su corazón y con todo su ser yo creo que le estoy hablando a padres y madres aquí hijos e hijas que van a tomar la decisión por lo menos 20 o 30 no sé cuántos dicen a mí que van a tomar la decisión este año de decir mi casa será una casa que va a honrar a Dios mi casa será una casa que honrará al Espíritu Santo y que tus hijos sepan que en tu casa todavía hay autoridad que en tu casa todavía hay alguien que pelea por la bendición que en tu casa hay alguien que tomó la decisión de no seguir el camino de maldición generacional sino que hubo un papá y una mamá que se pararon en el poder del Espíritu Santo y de la palabra dijeron de aquí en adelante no hay más maldición se acaba la maldición y de aquí en adelante hay bendición sobre abundante le estoy hablando a alguien aquí bueno esos 30 aplaudan a Dios capítulo 3 primera de Samuel dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días que pasó con la palabra de Dios que pasó no había visión con frecuencia ya las cosas de Dios lo profético las cosas de fe ya no Dios no hablaba pero no era que Dios no hablara era que no había quien lo quisiera escuchar y aconteció un día que estando él ya acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse el tipo dejó de oír a Dios y empezó a ponerse ciego ya no oía y ya no veía cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios donde dormía Samuel y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió eme aquí mira esto un sacerdote y sus hijos que deshonraron a Dios y deshonraron a su palabra que tenían toda la bendición en sus manos no la honraron ni la apreciaron y Dios empieza a levantar un Samuel que con tan poca edad dice Samuel dormía al lado del arca del pacto eso para mí dice mucho las cosas no tienen que ser literales pero es que Samuel amaba estar ahí padre y madre que estás aquí tus hijos tienen que darse cuenta un día que tú amas a Dios con todo tu corazón sabes por qué porque no importa que venga diablo no importa que venga espíritu de prostitución de corrupción de alcoholismo lo que quiera venir cuando tú estableces ese cimiento en el corazón de tus hijos así ellos se metan a pecar el espíritu santo no los va a dejar pecar tranquilos porque ellos van a estar sellados por el espíritu yo le estoy hablando aquí a los padres que sabe que no hay un poder más grande que la presencia de Dios sobre tu vida y escúchame esto si tus hijos no te oyen encárgate de que ellos te oigan si vienen aquí es que mi hijo es rebelde pastor y yo lo miro y por dentro de Dios es igualito a él allá van al Boston a armarle unos rollos acá a él y Alejandro cuando no tiene la culpa es que mi hijo no sé qué es que mi hija no sé cuánto ellos qué hacen pero si son tus hijos y acaso acá en el colegio estamos para solucionar los problemas aquí estamos para educarlos para aprender y gracias a Dios un colegio cristiano donde enseñamos principios pero no podemos enseñar los principios acá y allá ven la botella de licor ay padre estamos están conmigo si vamos a adorar a Dios vamos a levantar una generación medita y te lo llevas para los carnavales entonces la hija de 15 y 16 años por primera vez llega a las 3 de la mañana llega borracha y quien sabe se acostó con el novio tromponicación entonces domingo por supuesto no vienen a la iglesia porque están cansados ¿verdad? y la mamá se levanta y le dice al esposo mira a tu hija llegó a las 3 de la mañana ve corrígela el papá sí, sí pero cuando el papá va a regañarla dice y llegó a las 3 pues si yo llegué a las 6 y todavía la tiene viva o sea no llegues más a las 3 de la mañana eso está malo allá atrás allá no me están viendo o están quedaron pasmados ¿qué? dile al lado despiértate despiértate o si no el papá va a regañar a la hija y cuando va rumbo al cuarto dice esta se acostó con el novio lo que mi esposa no sabe es que yo estoy jugueteándome a dos y ella no sabe señores esto es fácil o vivimos para el mundo o vivimos para Dios Dios te trajo aquí esta mañana todos estos invitados que vinieron yo quiero decirles esto no se trata de religión escúcheme esto y esto es duro lo que voy a decir esto se trata de vida o muerte ¿cómo tú estás seguro que si tú si tú murieras cosa que no va a pasar en el nombre de Jesucristo tú te irías para el cielo o tus hijos se irían para el cielo ¿estás seguro de eso? dice que la palabra de Dios empezó a escasear ya no había visión el y los ojos se le empezaron a oscurecer eso pasa cuando dejamos de honrar la presencia de Dios eso pasa cuando nos metemos en los afanes de la vida Jesús decía los afanes de este mundo y el afán por las riquezas dice ahogan la palabra de Dios le damos más poder al afán que a la palabra de Dios y nos alejamos de Dios dejamos de orar dejamos de venir a la iglesia dejamos la vida espiritual y que pasa poco a poco empezó a faltar la palabra en la casa de Elí y en Israel eso es lo que pasa una persona que deja la comunión con Dios porque lo primero que pasa cuando tú vas a la presencia de Dios es que Él te revela su palabra ya no hay palabra ya no hay dirección ya no hay corrección ya no hay un sentido profético pero cuando tú empiezas a caminar en la presencia del Espíritu Santo Jesús dijo Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he enseñado yo le estoy hablando a gente que va a caminar en la palabra de Dios cuando tú estás en la presencia de Dios tú vas a tener palabra para tus hijos palabra para tu esposa palabra para la finanza palabra para la salida palabra para las estrategias Él lo conoce todo no hay mejor estratega que el Espíritu Santo palabra y ciego no podía ver cuando abandonas la presencia de Dios dejas de ver las cosas desde el punto de vista espiritual y las empiezas a ver desde el punto de vista carnal te vas a morir empiezas a afanarte no hay no me alcanza esta enfermedad es para muerte se cerraron las puertas empiezas a ver con tus cinco sentidos cuando Dios dijo que tenemos que ver por fe después la fe la certeza como viene la fe por el oír ya Jehová no hablaba pero no era que no hablaba es que no había gente que quería oírlo usted me escuchó y la convicción de lo que no se ve lo que no puede ver el mundo pero que tú y yo si lo podemos ver porque ay papá ahora si ahora si la están agarrando por eso yo puedo oír que una gran lluvia se oye para esta iglesia y para tu casa yo puedo oír que a alguien Dios lo va a ungir para milagros para sanidades para restaurar yo puedo ver que en un segundo en este segundo semestre el Espíritu Santo va a venir y va a restituirte todo lo que el diablo te robó siete veces más no necesitas doctorado en economía ni doctorado en ciencias políticas necesitas una palabra del Dios vivo que cambia que transforma que sana que libera que restaura le estoy hablando a padres y madres y a hijos que van a levantarse en su casa con la bandera de Dios a decir en esta casa hay palabra en esta casa hay presencia en esta casa se honra a Dios no importa lo que pasó o no importa lo que está pasando hay algo nuevo para ti en la presencia del Dios vivo déselo fuerte a Él dile al de al lado hay algo nuevo antes que la lámpara de Dios se apagara Dios llamó a Samuel ¿sabes por qué Dios te trajo hoy? ¿sabes por qué Dios te trajo hoy? algunos para no decir todos no se me ofenda ninguno pero algunos Dios los trajo porque la lámpara se estaba apagando y Dios te jabló el pelo y dice mira ¿usted me escuchó? la lámpara se estaba apagando porque no había aceite ya casi y tú sabes lo que significa la presencia de Dios están echando casi humo antes que la lámpara se apagara Jehová llamó a Samuel y Él dijo eme aquí ah que diferencia la de Samuel eme aquí habla que tu siervo escucha dime Espíritu Santo que es lo que hay que hacer que bonito sería que tus hijos te vieran así que buen ejemplo le darías eme aquí Dios envíame a mí eme aquí que es lo que tú y quieres que yo haga aló dígame amén alguien ahí atrás eso parece eso no parece iglesia parece yo no sé están un funeral ¿qué están? sí el funeral de tu carne sí sí el funeral de tu carne el funeral de tu carne no de tu espíritu de tu carne entonces Dios llama a Samuel escuchemos porque la vista de Dios se había redirigido Dios dijo no voy más con el no voy más con sus hijos no porque Dios no quisiera ellos no quisieron te quiero decir algo escúchame esto la unción nunca se pierde el que no la quiere Dios en otras palabras la mesa del banquete de Dios nunca se queda servida Él va a traer a alguien para que se la coma y yo declaro que tú y yo nos vamos a sentar yo declaro que tú y yo nos vamos a sentar escúchame esto la unción no se va a perder la unción va a venir sobre ti o sobre el de al lado o sobre tus hijos o sobre alguien algo que está pasando hoy es que Dios está ungiendo a nuestros hijos y está ungiendo a nuestras generaciones y hombres y mujeres grandes que fueron tercos con Dios van a tener que ver la gloria de Dios a través de sus hijos pero sabes que no esperes más a que la lámpara se apague y a que Dios redirija su mirada y el cuerno diga no derramos más aceite aquí el cuerno de Dios fue redirigido sobre Samuel porque Samuel amaba la presencia de Dios la honraba y Dios te está dando esta palabra porque la lámpara tal vez está a punto de apagarse y Dios te ama tanto que no quiere que se te apague pero depende de ti que diga voy a honrar a Dios voy a buscar a Dios voy a hacer lo que Dios me diga que tengo que hacer alguien aquí que diga amén a eso si dile al de al lado no has aplaudido casi Natalia no ha aplaudido nada yo no sé por qué y entonces Dios empieza a hablarle a Samuel si tú no quieres oír a Dios Dios le va a revelar a otro no hay problema pero Dios va a hacer lo que él dijo que va a hacer yo deseo que lo haga contigo dile al de al lado más te vale que escuches a Dios Samuel Samuel eme aquí y Dios le dice a Samuel lo que va a hacer con Eli no se lo revela Eli se lo revela al chiperi 4 este eso lo revela y Eli obliga a Samuel a que le diga bueno te voy a decir lo que Dios me dijo que tus hijos se van a morir pero todo el mismo día porque no honraste la presencia de Dios ¿sabe lo que pasó? Dios permitió que los filisteos entraran cuando te apartas de Dios te sales del blindaje espiritual los filisteos entraron 30 mil muertos mataron a los dos hijos de Eli se llevaron al arca del pacto Dios se fue del lugar dile de lado Dios se fue yo declaro que no vas a tener que decir algún día Dios se fue de mi casa no no yo declaro eso no va a pasar yo declaro que vas a tener que decir un día la lámpara está prendida y el fuego está poderoso porque hay aceite de sobra y mis hijos están prendidos y mis finanzas están prendidas y el ministerio está prendido y mi esposa está prendida la gloria a Dios y las empresas están prendidas y los dile al de al lado préndete 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 dile a tres personas ey duerme deja de dormir despiértate despiértate los de aquí díganle a alguien deja de dormir se te está apagando la lámpara y dijo y le dijo escúcheme esto escúcheme esto y le revela Dios a Samuel y le mostraré que yo jugaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe elí sabía todo lo que sus hijos hacían lo mínimo que tenía que hacer elí es coger a sus hijos mira yo te regalo una corbata novia tranquilo honras a Dios o te vas de aquí porque lo que estás haciendo con lo que estás haciendo te vas a ir para el infierno y no solo te vas a ir para el infierno vas a traer maldición a la casa vas a traer maldición a Israel estás prostituyendo el arca del pacto ¿entendiste papito lindo? si mi amor si yo no entiendo como hay papás que dejan que sus hijos hagan lo que están haciendo tu hijo no es hijo del profesor ni del pastor ni del vecino es hijo tuyo y a los pastores nos cae el guante más fuerte desafortunadamente es así pero nos cae el que no gobierna su casa no puede no puede es que no puede gobernar la iglesia y hoy se ha vuelto una costumbre que hay una súper unción en el ministerio en la casa donde servimos y la casa vuelta nada ¿verdad? María Patricia que unción la que tienes para danzar pero ni siquiera recoge los platos después que come en su casa fue un ejemplo nada mira esa servidora como está todos los domingos aquí todos los viernes bueno es una cosa tremenda abre la puerta como está bienvenido a la casa de Dios bienvenido a la mejor iglesia del mundo está todo el rollo se echa buen perfume se echa mente pero cuando llega a su casa su esposo mi amor ¿cómo te fue en la iglesia? porque el esposo todavía no viene a la iglesia y está apenas convirtiendo ay tengo un dolor de cabeza ese grupo disipular poderoso ese grupo creciendo maravillas Dios haciendo milagros y llega a su casa el líder y trata a su mujer como un pedazo de olla vieja oxidada el avivamiento comienza por la casa señores ¿me están escuchando? el avivamiento comienza por la casa y si tal vez tu casa no está mucho avivamiento no te sientas mal pero si es el día para que tome del aceite y la lámpara se prenda y el fuego queme todo lo que el diablo quiso traer porque Dios tiene el poder para quemarlo te quiero desear yo dije que Dios tiene el poder para quemarlo y para transformarlo y para que tengas el hogar la casa la esposa los hijos el ministerio la finanza que Dios ha prometido que tú tienes en el nombre de Jesús ahora si aplauda a Dios y puede aplaudir bien voy terminando cinco minutos dile al de al lado cinco minutos y ya te vas a almorzar no te preocupes estás atragantado aquí con este sancocho trifásico espiritual y Dios le empezó a revelar a Samuel y le dijo por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado Samuel dile a Elí él no estorbó a sus hijos estorbó en Barranquillero no los exhortó no los pastoreó no los ministró no increpó no indagó no se ganó su corazón no fue sabio dejó que le que hiciera lo que le diera la reverenda gana el encargado de poner el rumbo a tus hijos eres tú y si tus hijos hacen lo que les da la gana es porque tú los dejaste mi hija Isabela no está aquí Isabela está en América un día empezó a ver Violeta si tú no sabes que es Violeta está frito es un programa de Disney Channel si no sabes que es Disney Channel mejor dicho ya mi hija Isabela me enseñó que era Instagram un día la vi con su Ipad y yo eso que es porque yo me les meto yo me les meto eso no es que en mi casa hacen lo que quieran no no yo me les meto con mucho amor pero yo me les meto subiendo unas fotos y tal emocionada le enseñó Natalia tú eres la culpable esto es Instagram papi y entonces no sé qué Violeta y tal y bájame una canción de Violeta y eso qué eso está que es una novela un show musical de Disney que es sano entre comillas en comparación a muchas otras cosas y danzan y cantan y es chévere son jóvenes de 12 de 13 bailan 14 15 pero entonces me empecé a dar cuenta que empezó a ver mucho Violeta y un día me senté a ver Violeta con ella senté qué chévere verdad sí papi qué chévere de repente salió una una endemoniadita que le quitaba el novio a la otra que metía celos que metía envidia que se besaban que ya terminaron no papi es que ya terminaron es que ya no son novios entonces yo dije en mi corazón Violeta me está ganando terreno y no se la quité vamos a ver mi amor creo que estás viendo mucho Violeta sería bueno dedicaras un poquito más de tiempo a orar a danzar a ella le gusta danzar en la casa con sus banderetas todo esto a practicar tu guitarra o a estudiar bueno papi qué pasó pegada a Violeta la grababa aprendió a grabar los programas en direct tv si no sabes qué es eso grababa se los veía cinco programas nuevos de Violeta nueve años y medio y sabes qué fue lo peor que empezó con a la chiquitica empezó también un día salí y las dos viendo Violeta y la otra chao mis amores chao papi segundo llamado Isabela no está bien que veas tanta televisión tienes tareas tienes un libro que leer segundo llamado ¿sabes qué pasó? siguió viendo Violeta a la tercera le dije ¿sabes qué mi vida? no ves más Violeta más nunca más nunca la ves pero papi más nunca la ves y ya tú no tienes que pelear tú no tienes que cuando tú estás en relación hay un peso de autoridad sobre tu vida le dije ¿sabes por qué? no porque Violeta te vaya a corromper porque no te va a corromper aquí tienes a dos padres que no van a dejar que eso pase es que me desobedeciste y en esta casa yo las amo tanto a ustedes dos que yo no puedo permitir que ustedes se den el lujo de desobedecer a papá y a mamá se obedece y punto porque yo quiero que ustedes sean unas niñas de la presencia de Dios de la gracia de Dios que tengan una casa cuando sean grandes desde ya les hablo que sean cariñosas con sus esposos que sean sujetas que sean obedientes que tengan un hogar bendecido y eso depende de mí así que como las amo tanto las tengo que castigar bueno papi como tú digas se levanta ella se levanta los domingos yo tengo que pelear con ella para que no se levante tan temprano los domingos porque ya mire algunos de ustedes ni van a venir ahora al segundo servicio porque se estían cansados era muy tarde mi hija con nueve años y medio se levanta madruga los domingos todos los días madruga pero los domingos también porque esa es la excusa ay es que yo madrugo todos los días yo madruga para trabajar con jefe y no vas a madrugar para buscar tu bendición bueno todos los días los domingos madruga para venir a servir en el primer servicio en Ami Baby y ella sirve en el primer servicio en el segundo servicio entonces o danza o recibe la palabra o se va Ami Kids padres que están aquí que están haciendo con sus hijos jóvenes que están aquí donde están los jóvenes que están haciendo ustedes con su vida sabes por qué por qué les digo porque yo sé yo sé que Dios está redirigiendo su cuerno y está buscando Samuel quienes van a ser los próximos Samuel quienes van a ser los próximos David quienes van a ser las próximas Esther para redirigir su cuello eso levántale la mano tú y si no la quieres levantar levántale y pégale un coquetazo pero levántaselo después te lo va a agradecer y dice 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 y Samuel creció y Jehová estaba con él la presencia de Dios se fue de Elí Dios mató a sus dos hijos Elí murió y dice que la esposa de uno de sus hijos parió en ese momento por el susto y le puso a su hijo y cabot cabot es la gloria de Dios y cabot es la gloria de Dios se ha ido yo declaro que tú nunca vas a tener que decir y cabot yo declaro que vas a tener que decir vino el cabot de Dios la gloria de Dios ha venido dilo, dilo la gloria de Dios ha venido pero Samuel creció y dice y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y todo Israel desde Dan hasta Berceba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová ¿cuántos quieren que el cuerno haga así y diga me derramo sobre ti me derramo sobre tu casa me derramo ¿cuántos quieren eso? ¿de verdad lo quieren? eso es fácil les voy a dar el secreto me voy a subir les voy a dar el secreto para que me vean bien ¿cuántos lo quieren? levante la mano diga ¿cuántos lo quieren? diga yo quiero el cabot de Dios fácil Samuel era fiel Samuel era fiel ser fiel es permanecer a pesar de las circunstancias ser fiel es sigo buscando a Dios a pesar que no vea la promesa todavía en mis manos ser fiel es sigo honrando a Dios a pesar de que no haya visto la honra que estoy esperando ser fiel es buscar a Dios no por la unción no por el poder no por los milagros que todo eso va a venir lo busco porque Él es lo que yo más necesito lo que yo más quiero es lo único que llega a mi corazón los de atrás me están escuchando o están dormidos Samuel era fiel y Dios estaba con él no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras yo declaro que la gloria de Dios que va a venir sobre tu vida porque vas a buscar a Dios como nunca antes va a reposar sobre ti una autoridad tal que todo lo que decrete se cumplirá cuando le des la orden a la puerta la puerta se abrirá cuando le des la orden al demonio el demonio tendrá que irse cuando le des la orden a la bendición que venga la bendición va a tener que venir es más ni le vas a tener que decir ellas te van a perseguir en el nombre de Jesús póngase en pie entonces ¿cuántos quieren decir el capo de Dios? sí ponlo ponlo a un lado ¿cuántos lo quieren? mire esto mire esto escúcheme esto es tema de otra predica pero yo lo voy a dejar con él Dios quita a Elí Dios quita a sus hijos y Dios levanta a Samuel Dios no te va a quitar Dios te va a levantar Dios no te va a quitar Dios te va a levantar y Samuel unge a otro a Saúl ahora yo me hago una pregunta eso es tema otro pero ¿dónde estaban los hijos de Samuel? no podemos repetir la historia y unge a Saúl porque la unción no se va a perder Dios le va a servir el banquete para alguien a que alguien se lo coma pero estoy hablando a la gente que se va a sentar en el banquete de Dios pero Saúl tampoco honra no honra la presencia de Dios Saúl quería el poder y la unción pero no quería la presencia eso vamos a hablar el otro domingo y Dios le dice Samuel deja de estar llorando ve porque estoy levantando uno que va a ser rey uno que ama mi presencia dice ve donde los hijos de Isaí ve donde los hijos de Isaí ahí yo te voy a mostrar quién es y va Isaí saca a sus siete hijos y Saúl sacó el cuerno de aceite yo yo veo proféticamente que hoy Dios está sacando el cuerno de aceite para derramarlo por eso el título de la prédica se llama como el Espíritu Santo hasta te va a dar mejor memoria el cuerno está a punto de derramar el aceite Samuel saca el aceite cuando ponen los siete hijos de Isaí escúchame esto todos parecían el nuevo rey de Israel pero ninguno era cuando el cuerno fue sacado el cuerno no se movió la unción dijo aquí no me derramo aquí no es el asunto porque dice el versículo Dios Dios no mira lo que mira el hombre las apariencias Dios mira el corazón Karen el corazón no podemos mirar las apariencias tenemos que ver el corazón y Dios vio el corazón de esos siete y dijo lo tan peor que Saúl es más son seguidores de Saúl no sigas a gente que no honra a Dios y el profeta le dijo no tienes más hijos algo está mal aquí estos no son el hijo si hay uno por allá a tres días de camino como será tan tremendo lo de David que ni su papá lo honraba cuando Dios vino a servir el banquete no lo llamaron pero por eso yo te he enseñado no tienes que pelear por lo tuyo hasta que tú no llegues a la fiesta no se sirve el banquete dile al lado hasta que tú no llegues no sirve en la bendición y Dios dijo el aceite no se derrama hasta que no venga David y todos tuvieron que esperar y cuando entró David que pasó el cuerno se empezó a mover dijo este es este es este es no parece pero él si ama la presencia de Dios escúcheme esto el aceite reconoce sobre quien debe ser derramado hoy hay muchas iglesias pastores líderes negocios familias que son como los hijos dice ahí pura apariencia pero el aceite dijo aquí no me derramo cuando David apareció él no parecía ningún rey de nada pero Dios vio su corazón y dijo este ama mi presencia únglalo como el nuevo rey y Dios está a punto de derramar su aceite Dios está a punto de derramar su aceite sobre aquellos que digan yo quiero que el cuerno se posicione encima de mí yo quiero que el cuerno se posicione encima de mi casa yo quiero que el cuerno se posicione sobre mis hijos ese eres tú no, no me digas nada la pregunta eres tú eres tú no importa lo que ha pasado no importa lo que está pasando hoy el cuerno puede hacer así puede posicionarse el cuerno va a posicionarse sobre algo yo quiero yo lo quiero yo lo quiero yo lo quiero es usted si es usted levante su mano yo no soy el que unge el cuerno es de Dios levante su mano si es usted con toda su fuerza todo su corazón y dile Espíritu Santo derrama el aceite sobre mi vida en el nombre de Jesús enséñame a honrar tu presencia como nunca antes Señor a levantar una casa o unos hijos una generación que honre tu presencia más que nada en este mundo levanta tu mano voy a orar dos minutos levanta tus manos dile sopla en mi sopla en mi sopla en mi sopla en mi Espíritu Santo dile ayer ya pasó ayer ya pasó te necesito hoy necesito hoy Espíritu Santo Espíritu Santo sopla en mi dile ayer ya pasó ayer ya pasó ayer ya pasó ayer ya pasó te necesito hoy Espíritu Santo sopla en mi díselo con toda tu fuerza sopla en mi sopla en mi Espíritu Santo sopla en mi sopla en mi un sopla en mi Espíritu Santo un sopla en mi levanten sus manos voy a orar pero quiero quiero orar por algunas personas especialmente quiero orar por todos los que tienen 23 años y menos todos los jóvenes vengan acá al frente todos los jóvenes 23, 22, 22 21, 20, 19, 18, 17 15, 14, 13, 12, 11 9 vengan acá al frente y usted levante su mano y extienda su mano sobre estos jóvenes venga sopla en mi Karen cuantos años tiene sopla en mi Espíritu Santo vamos a subirlo a 26 Dios mío que es esta cantidad de gente una iglesia de jóvenes digan amén todos los viejitos digan amén Espíritu Santo sopla en mi sopla en mi Jóvenes Jóvenes rápido niños ustedes tienen energía rapidito a ver córranse para allá córranse para acá llenen, llenen, llenen sí Santo Padre de la Gloria hay padres que están aquí y los que ya no son tan jovencitos Espíritu Santo no se equivoca escúcheme esto Satanás se está robando a los jóvenes y sabe que es de ellos culpa de nosotros si dejamos se los robe yo como pastor yo no lo voy a permitir por lo menos en la iglesia no lo voy a permitir yo espero que tú te unas en tu casa y siento decir algo escúcheme esto yo no critico ninguna religión porque yo no estoy promoviendo la religión de AMI yo no estoy promoviendo eso ni estoy en contra de nadie yo estoy a favor de Dios y de su palabra pero los jóvenes de hoy lo que menos necesitan es seguir siendo religiosos para aquellos que vienen de una religión tradicional religiosa de santos que adoran a muertos que adoran otras cosas eso abre tus ojos y deja de dormir lo que necesitas es aceite la lámpara se está apagando jóvenes Dios está posicionando el cuerno sobre ustedes el avivamiento va a empezar por los jóvenes y por alguno que otro viejito díganme todos aquí yo sé lo que les estoy diciendo jóvenes por eso vino tanto joven yo nunca había venido tanto joven domingo a las 11 a las 8 Dios quiere que te enamores de él escúchame nada de lo que este mundo te ofrece puede ser más grande mejor de lo que Dios te ofrece nada levanta tus manos levanta tus manos joven que está aquí usted que está aquí levante sus manos también voy a orar joven que estás aquí yo te pido que hagas esta oración dile Espíritu Santo derrama tu unción sobre mi vida enamórame de ti más que de ninguna otra cosa díselo dile Espíritu Santo quiero enamorarme de ti levanta tus manos padre yo declaro sobre estos jóvenes sobre la iglesia que tal vez la lámpara se estaba apagando pero hoy tú la llenas de aceite tú la llenas de aceite tú llenas la lámpara de aceite y tú depositas tu gloria sobre estos jóvenes que representan estos jóvenes representan nuestros hogares nuestras familias nuestros hijos estos jóvenes representan los nuevos proyectos representan toda la generación de Samuel de David de Esther que se va a levantar hombres hombres y mujeres ungidos por la presencia de Dios que no tendrán que titubear al momento de tomar una decisión entre lo que el mundo les ofrece y lo que tú les ofreces oh Dios en el nombre de Jesús levante sus manos Espíritu Santo ven sobre ellos Señor sopla sopla sobre ellos Espíritu de Dios sopla sobre sus vidas sopla sobre sus hogares Señor aviva tu obra en medio de los tiempos sopla sobre sus hogares llénalos 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 de tu gracia Espíritu Santo sopla en mí llénalos llénalos Dios sopla en mí levante su mano levante dile sopla en mí sopla en mí Espíritu de Dios sopla en mí sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí sopla en mí sopla en mí sopla en mí ayer ya pasó más Espíritu de Dios te necesito sopla sobre cada casa sopla sobre ellos Señor Espíritu Santo ayúdame ayúdame sopla en mí sopla Espíritu de Dios sobre ellos en el nombre de Jesús levanta tus manos sopla Espíritu Santo llénalos Dios llénalos de tu gracia de tu poder de tu presencia sopla en mí sopla en mí sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí sopla en mí sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí 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 Espíritu Santo sopla en mí sopla en mí sopla en mí ayer ya pasó más 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 te necesito Espíritu Santo sopla en mí Bendícelo Dios Levanta tus manos Levanta tus manos Tranquilo No tienes que caerte Tranquilo Más Señor Yo lo bendigo Padre Lo bendigo con tu presencia Que tu gloria sea sobre su vida Levanta tus manos Andrés Tranquilo Dile Espíritu Santo Quiero más de ti Díselo Más de ti Espíritu de Dios Bendícelo Señor Bendícelo Padre Más de ti En el nombre de Jesús Más de ti Levanta tus manos Dile Espíritu Santo Quiero más de ti Llénala Padre Llénala Señor Llénala Dios En el nombre de Jesús Llénala Espíritu Santo Llénala Espíritu Santo Más Más Señor Más 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 Úngelo Dios Como a Samuel Úngelo Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Úngelo Dios En el nombre de Jesús Más Espíritu Santo Más 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 Jóvenes Llénalo Dios Llénalo Dios En el nombre de Jesús Llénalo Dios Levanta tus manos mi amor Llénalo Dios En el nombre de Jesús Llénalo Dios Llénalo Dios Llénalo Padre Levanta tus manos Y el Espíritu Santo Lléname de pieza cabeza Llénalo Dios Julián levanta tus manos Y le lléname el Espíritu Santo Espíritu Santo Llénalo Dios Sopla Dios Sopla, sopla, sopla Sopla en mí Más, más Señor Más, más Llénalo Dios Espíritu Santo Sopla Dios Sopla en mí Sopla en mí Dígalo, sopla en mí Levanta tus manos Redirige el cuerno de aceite Sobre mí Redirige el cuerno de aceite Sobre mi casa Señor Sobre mis proyectos Sobre mi finanzas Sobre mis hijos Sobre mi matrimonio Espíritu de Dios Padre Dios Desato tu gloria Sobre cada mano Que se levanta Para creer Desato tu gloria Señor Sobre cada hogar Sobre cada matrimonio Que ellos puedan Percibir tu gloria Físicamente Literalmente Sientan que el aceite Caliente Derramado Sobre sus manos Sobre su cabeza Sobre su cuerpo Señor Sobre su casa En el nombre de Jesús Declaro que la unción Pudre todo Yugos Y remueve Toda carga Claro que tu nube De gloria Se posiciona Sobre aquel hogar Dios Que no importa Lo que pasó O lo que esté pasando Hoy te dicen Yo quiero de tu presencia Señor Quiero honrar tu presencia Quiero ser una casa Que honra tu presencia Más Que a nada Y que a nadie Bendícelos Con abundancia Bendícelos Con sabiduría Bendícelos Con milagros Bendícelos Con restitución Bendícelos Con señales Y maravillas Pero sobre todo Declaro La mayor bendición Que su corazón Se enamore De ti Señor Como nunca antes Que coloque sed Y pasión Por tu presencia Y por tu palabra Y declaro Y profetizo Que de esta manera Ellos prosperarán En todo Lo que hagan Y todo lo que Emprendan Porque tú Estarás Con ellos Y serás En el mundo Que ellos Son hombres Y mujeres Fieles A ti En el nombre De Jesús Amén